Música Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita La 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 Eso quisiera ver a morir en tu brazo Dos, dos, y tócalos ¡Alentro! ¡Saludito no más! ¡Se acaba! Tres, tres y todos esta vez Tengo oro, tengo yo plata, tengo metal, tengo pobre De todos tengo, pero de tu amor soy pobre Tengo oro, tengo yo plata, tengo metal, tengo pobre De todos tengo, pero de tu amor soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita y tan bonita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita La 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 De todos tengo, pero de tu amor soy pobre Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita